Hola, mi nombre es María Ángel Calderón, soy cofundadora de Immersive News, una empresa que se dedica a desarrollar contenido informativo inmersivo para formatos de realidad virtual. Bueno, con Immersive News partimos este proyecto del año 2016 y hemos desarrollado varias coberturas y proyectos inmersivos. Hicimos dos aplicaciones para que usuarios de internet pudieran posicionarse en la noticia como si estuvieran realmente en ella. Desarrollamos una aplicación con contenido inmersivo en formato de video 360 donde el usuario puede descargar la aplicación y ver historias y videos y lugares desde el observatorio de la ESO en el norte de Chile hasta manifestaciones en Santiago para el día, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo, también coberturas presidenciales, para que cada persona se haga una idea de estos eventos en particular. Y también desarrollamos una aplicación en formato de realidad virtual en 3D para celebrar los 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Esa aplicación se llama Violeta VR, también se puede descargar por los usuarios de Android. Y en esa aplicación recreamos la carpa de Violeta Parra que fue uno de sus últimos proyectos donde el usuario puede ingresar a la carpa y conocer la historia y los últimos años de la vida de Violeta Parra en ese lugar. Yo creo que como periodista uno de los principales desafíos al momento de emprender es enfrentarse a un mundo que está dominado por grandes medios de comunicación que todavía tienen un alto impacto en la sociedad. Entonces es muy difícil como emprendedor posicionarse ahí y decir, hoy este es mi medio y partir desde cero en un fondo, partir desde cero compitiendo con grandes medios de comunicación. Y también es un poco complejo conseguir financiamiento para fundar medios de comunicación, para hacer proyectos innovadores, para hacer contenido distinto. Eso también es un poco complejo, pero no es imposible. Yo creo que hoy en día lo que busca el usuario es tener cada vez más control de la información que tiene. Por eso tiene como ese interés de ir en busca de la noticia y de informarse de manera proactiva más allá de recibir la información sin interactuar con ella como estábamos acostumbrados. Entonces yo creo que las narrativas digitales apuntan a mayor interacción con el usuario, mayor control y también a darle una cercanía que hoy en día los contenidos informativos que imparten los medios tradicionales no tienen. Bueno, los dejo a todos invitados para que descarguen nuestras aplicaciones. Estamos como Immersive News en la plataforma de iOS para los usuarios de iPhone. Ahí pueden descargar nuestra aplicación y ver nuestras coberturas inmersivas. Y también si quieren visitar la carpa de Violeta Parra, porque nunca es tarde para conocer a un artista como fue Violeta Parra, descarguen la aplicación Violeta VR en Google Play para los usuarios que tienen Android. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!